Yo soy de la sierra Conozco veredas, arroyos, las brechas que hay entre los pinos En la cuatrimos, un ambule, un caballo, cuapielas, caminos ¿Y qué suena esa tuba, compa, tigrío? Cántele como usted sabe, viejo Pantalón y botas, camisa cuadrada Un cuerno colgado, machete afilado y pistola afuajada No es que sea un malandro, solo ando cuidando la marihuana Tres o cuatro meses con mis compañeros trabajando duro La siembro, cosecho, después la vendo y a veces la fumo Con un buen mezcala hay que festejar lo que hoy dio la tierra Doy gracias a Dios que el gobierno no entró y la mota se vendió Y arriba la sierra Y así es mi compo Gerardo Díaz Arriba la sierra cocho Ahí le va viejón Hoy que ya hay dinero Bajamos pa'l rancho Venganse mis compas Vanse a la troca a la cuatro por cuatro Que allá en la cantina Cervezas y viejas me están esperando A ver, cancionero Cánteme un corrido De esos días de veras De los que cantaba mi compa Chalino Y ustedes me serán sirvanme unas cuerdas Pa' mí, mis amigos Hoy ando gustoso Pues salió el sustento para mi familia Después de esta fiesta Compró la defensa Pa' subir un caliva Lo que gusta es de mirar a los hijos gustosos Por ver que uno lleva Me voy y me despido No diré dónde vivo Solo algo les digo Yo soy de la sierra